Hoy vamos a comenzar una unidad nueva, que es la unidad 4, que es la unidad donde comenzamos a ver también el Instituto de la Posesión. Algo tan central, tan importante para la comprensión de los derechos reales y que nos va a permitir también ver una dimensión completamente distinta al momento de ver el auxilio del Poder Judicial cuando la relación posesoria esté afectada o vulnerada, independientemente del derecho que se tenga o no sobre la cosa, como un aspecto diferente. Posesión por un lado, el derecho a esa cosa por otro lado. Entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla sin omitir que yo había pedido que la clase pasada se pudiera... que ustedes trajeran algunos ejemplos y demás, pero bueno, para que vean que yo me acuerdo, pero no necesariamente después me pongo en plan de exigir que den los ejemplos o las cosas a los que los comprometí, porque no es que ninguno de ustedes asumió voluntariamente ese compromiso. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con la posesión, sabiendo que en primer lugar nosotros a la posesión no la tenemos regulada como un derecho, sino que es un instituto que lo vamos a estudiar, vamos a ver en realidad si se trata de un hecho o de un derecho. Y desde luego que también existen diferencias desde la concepción de Sabiní, de Yerin, hay diferencias doctrinarias que hacen que el Instituto de la posesión, por lo menos históricamente y aún en la actualidad tenga una diferencia en el tratamiento doctrinario, no tanto jurisprudencial, porque en realidad existen ciertas uniformidades en la interpretación de cómo tratar a ese instituto de la posesión. Esencialmente, si ustedes tuvieran que agrupar a la posesión, tendríamos que mencionar tres tipos de corrientes o dos corrientes y alguna intermedia que va mutando. Una es la de Yerin, que perteneciente a la escuela alemana. Otra es la de Sabiní, de la francesa. Y después tenemos la de Wynne, J. Legón y otros autores que van introduciendo algunas opiniones eclécticas, intermedias, o bien biselando las posiciones de los autores anteriores como cabeza de escuelas. Para Yerin la posesión es sumamente elástica y se maneja esencialmente por presunciones. En el caso de Sabiní, estos son grandes síntesis que permiten después la profundización cuando ustedes vayan a los autores y a la, digamos, al análisis profundo de los institutos y de las doctrinas que están ligadas al instituto. En el caso de Sabiní, directamente él menciona o establece que la posesión directamente no pertenece o no debiera dedicarle el derecho en ningún capítulo al análisis de la posesión. Porque para él, como ya vamos a analizar, la posesión es completamente un hecho. Y directamente otros autores entienden que sería o es completamente inútil estudiar la posesión. En este sentido nosotros la tenemos incorporada a la posesión dentro del estudio del derecho y ya la tenemos desde antes de nuestro código civil y comercial del 2015. Lo tenemos desde el código de Bélez Arfil que mencionaba ya la posesión no como un derecho sino como un hecho que tiene consecuencias jurídicas o que a partir del cual se producen consecuencias jurídicas. Vamos a tomar un concepto de posesión que es el que da la doctora Burfinkel de Wendy. Para ella la posesión es un poder de hecho, poder de hecho, ya vamos a analizar por qué, sobre una cosa que le permite al sujeto su utilización independientemente del derecho real o personal que él mismo tenga. Palabras más, palabras menos. Ella establece ese concepto diciendo que, en primer lugar, la posesión es un poder de hecho y no de derecho. ¿Por qué poder de hecho? Porque no está el derecho acompañado a la posesión. La posesión en sí es un hecho, no un derecho. Y se ejerce, por supuesto, sobre una cosa. No puede haber posesión sobre derechos. Los derechos no se poseen. Se poseen las cosas corpóreas, materiales, billetera, preferentemente que tenga algo. No los derechos. Los derechos no son materia de la posesión. Ustedes piensen, por ejemplo, el derecho a la identidad. Uno no puede poseer un derecho a la identidad porque la posesión está marcada por un acto material de detentar la cosa. Obviamente que existe entonces la necesidad de la cosa y, a consecuencia de ese poder de hecho, ese poder fáctico de detentar algo, se tenga o no el derecho, se tenga o no el derecho, la posesión implica el simple acto de la detentación. Permite al que realiza esa detentación de la cosa, esa posesión de la cosa, le permite su utilización, y repito, como algo independiente del derecho que se tenga sobre la misma o no. Ustedes piensen que el que posee la cosa, el que posee algo, el que tiene la posesión, se conduce como el titular del derecho sobre esa cosa, lo tenga o no al derecho. Es una posición, desde el punto de vista humano, volitiva. Es una posición desde la voluntad que tiene el sujeto de conducirse como dueño de la cosa, o como dice Sabini con animus domini, es decir, como si tuviera un señorío jurídico, como si tuviera el dominio de la cosa. El artículo 1909 nos da el concepto de la posesión, y si ustedes tienen ya sus códigos a mano, van a ver que dice que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ese es otro elemento, ejerce un poder de hecho. Fíjense que dice poder de hecho. La posesión, pregunta de examen. En realidad no, no. Sería muy fácil como pregunta de examen, pero bueno, podría ser en un oral. La posesión. ¿Requiere un poder de derecho sobre la cosa? Y no forzosamente, porque uno puede ser un poseedor ilegítimo. Un poseedor ilegítimo, una persona que usurpa un terreno, es un poseedor. Lo que pasa es que su posesión no es legítima, sino que es ilegítima, y ahí ya entramos a clasificar a la posesión. Pero que exista la posibilidad de una posesión que no esté vinculada al derecho, sino al hecho mismo de la detentación consciente de la cosa, ya me hace aparecer la existencia de la posesión. Entonces, esa persona que ejerce un poder de hecho sobre una cosa, se comporta como titular de un derecho real, lo sea o no. Entonces hay posesión cuando se dan todos esos elementos. Una detentación consciente sobre la cosa, por sí misma o por medio de otra. Por ejemplo, un dependiente laboral, un prestador de servicios, un sereno, un cuidador, alguien que está en la relación fáctica, directa con la cosa, pero reconociendo en otro la posesión. Por ejemplo, un empleado mío que está cuidándome la bicicleta, o que está haciéndome la reparación de la computadora mía en un taller. Bueno, yo estoy poseyendo ese objeto a través de otra persona, que es la que está en la tenencia de esa cosa, porque reconoce en mí la posesión. Bien. Hay algunas cosas que el programa ha suprimido, ha suprimido del desarrollo, ciertas cuestiones históricas y demás que nos vamos nosotros a profundizar, porque no le encuentro mayor sentido que por allí una cuestión académica, historicista, pero vamos a concentrar las energías en lo que efectivamente está dentro del programa nuevo. Entonces este primer punto del ánimo posidenti, ánimo domini, no lo voy a tratar. Hay algunos casos donde la posesión, como una situación fáctica, estoy poseyendo una cosa, me da al mismo tiempo, o no, un derecho a la posesión de esa cosa. Es decir, puede haber posesión y derecho, o puede haber posesión sin derecho. E inclusive puede haber derecho sin posesión. Entonces ustedes, por ejemplo, si se fijan en la locación, en el contrato de locación, bien en el contrato de comodato, hay una relación que no es de posesión, sino de tenencia. ¿Por qué? Porque el artículo 1910 nos dice que la tenencia será cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Ahí está la diferencia, se comporta como representante del poseedor. El poseedor se comporta como titular del derecho real, lo sea o no, y el tenedor se comporta como un representante del poseedor. Entonces, en la locación, lo que tenemos en la figura del locatario, del inquilino, es una tenencia. Desde el punto de vista posesorio, es un tenedor, pero también ese locatario o comodatario tiene un derecho. Ustedes dirán, bueno, pero el derecho de un locatario o de un comodatario no es un derecho real, sino que es un derecho... ¿de qué tipo? Personal. Exactamente. Es un derecho personal, porque está dentro de la figura de los contratos. La locación y la tenencia y el comodato son derechos personales que están regulados en los contratos. Sin embargo, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal son derechos reales que están regulados en el libro correspondiente a los derechos reales. Pero hay derechos. Sea personal o real, en este caso, personal. El locatario o el comodatario tienen derecho a esa tenencia. Después fíjense ustedes que, por ejemplo, si en lugar de locación tenemos venta o sesión onerosa o donación, que es sesión gratuita, tenemos ya no tenencia, ya tenemos posesión. Porque la persona que está en la relación fábrica con la cosa, celular, ya no se comporta como representante del dueño. El dueño ya soy yo, porque lo compré, o porque me lo donaron, o porque me lo cedieron. En consecuencia, yo soy el poseedor porque me comporto como titular del derecho real sobre esa cosa, en este caso mueble, lo sea o no. Y justo en este caso lo soy, porque tengo posesión y derecho real porque soy el titular del dominio de esa cosa mueble, en este caso no registrable. Existen otros supuestos donde nosotros no tenemos el derecho, por ejemplo, en el robo. En un robo, llámenle si quieren también hurto, existe la posesión, por supuesto, una posesión de tipo ilegítima, pero es una posesión, y al mismo tiempo no existe el derecho, es una posesión sin derecho. Es una posesión ilegítima, de mala fe, y en el caso del robo, además viciosa, por la existencia de la violencia, la intimidación o la amenaza. Con lo cual, ahí ven ustedes un supuesto donde tenemos posesión y no tenemos ningún tipo de derecho a esa cosa robada. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué el derecho regula situaciones como estas? En realidad, el derecho lo que establece es el reconocimiento de que situaciones como esas se presentan y, de alguna manera, le da un tratamiento a los fines de la seguridad jurídica. Por ejemplo, a través del Instituto de la Prescripción. Después de un tiempo, las cosas robadas o las cosas usurpadas se adquieren por dominio, cuando hay desinterés de la parte titular del derecho real en reclamarlas. Fíjense ustedes, una persona que usurpa un inmueble, a sabiendas de que claramente no es el dueño, después de 20 años puede adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es como robar un celular. Sí, claramente. Pero el derecho lo que hace es reconocer la existencia de esa posesión ilegítima, de mala fe, y en muchos casos hasta de más viciosa, y le otorga un saneamiento a la cuestión jurídica, simplemente, como vamos a estudiar más adelante, por un principio de seguridad jurídica, tráfico comercial, y demás. Y para castigar también el no ejercicio de los derechos. Porque, ojo con eso, los derechos están completamente regulados. Derechos reales es la materia nuestra, pero en todas las materias que vemos en la facultad, todos los derechos existen, están allí, los tenemos. El tema es que cuando no los ejercemos, el no ejercicio actúa de manera negativa para el titular, es decir, no ejerces los derechos y lo perdés esencialmente. Obviamente que en el caso del dominio estamos hablando de 20 años, es un plazo bastante extenso, si se ponen a pensar, 20 años de no intentar reivindicar o recobrar una posesión perdida por una usurpación, por ejemplo. Bueno, sí, es un plazo extenso, pero si dejas pasarte 20 años un poseedor ilegítimo de mala fe, que tiene una posesión sin derecho, puede adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, que es el caso de usurpación que estamos viendo aquí en el ejemplo, el último supuesto casuístico, donde tenemos una posesión que puede ser ilegítima, simple o viciosa, cuando tampoco hay derechos. Fíjense, en el robo y en la usurpación no hay derechos. No hay derechos por parte de los titulares de la posesión, no tienen derechos. El derecho vendrá después, con el tiempo, en el caso aquel donde los titulares de los derechos no hayan activado la jurisdicción para hacer valer esos derechos y, en consecuencia, recobrarlos. El Instituto de la posesión tiene algunos desprendimientos, algunas variantes que son como matices. Por un lado, nosotros tenemos claramente la posesión, que ya la hemos definido, el elemento esencial es el comportamiento a título de dueño que hace el titular de la posesión. En la posesión hay un comportamiento, hay una posición adquirida simplemente por la voluntad del poseedor, a título de dueño lo sea o no, que, por ejemplo, si se fijan en la tenencia, en la tenencia, obviamente es como representante del poseedor. Cuando está uno alquilando un auto, obviamente no se comporta como dueño y decide, bueno, ahora voy a cambiar las ruedas o voy a cargarle, no sé, voy a cambiar la pintura. No, no, no hace eso, porque reconoce que ese tipo de actos posesorios deben ser ejecutados por el titular real de la cosa. Y normalmente la relación de tenencia que uno tiene con esos objetos está limitado por un contrato donde está establecido qué puede y qué no puede hacer en cuanto a actos posesorios, con lo cual normalmente esos actos de disposición material están prohibidos. Ahora bien, nosotros tenemos después una tercera categoría o nueva clasificación en materia posesoria que son los servidores de la posesión, o algunos lo llaman defensores de la posesión, que en realidad lo correcto sería decir servidores de la posesión, que son los consagrados en el artículo 1911 y en otros artículos del Código Civil y Comercial. Estos servidores de la posesión son personas que están en la posesión de la cosa, pero no a título de dueños, ni comportándose como representantes del poseedor, sino porque están vinculados con la cosa por una relación de dependencia. Acá hay que recordar bien, son tres casos puntuales. Cuatro, dependencia, servicio, hospedaje, hospitalidad. Entonces, por ejemplo, siempre que estaba, cuando daba las clases presenciales en la facultad, agarraba, no sé, cualquier elemento, agarraba el marcador o agarraba, qué sé yo, una tiza o la silla y decía, bueno, yo, ¿qué relación tengo con esta silla? Y entonces algunos me decían, bueno, la posesión, porque se comporta como si fuera el dueño. Bueno, esa era una crítica en realidad a sí mismo, no era poseedor de esa silla. Claramente le pertenece a la facultad. Otras decían, bueno, como tenedor, usted es un tenedor de la silla porque se comporta como representante del poseedor. Y bueno, eso hasta el 1 de agosto del 2015 podía ser cierto, porque teníamos posesión y tenencia, y punto, no teníamos otra cosa. Pero algunos me decían, usted es un servidor de la posesión, con relación a esa silla, porque usted está vinculado a esa silla por una relación de dependencia que tiene con el titular del Derecho Real sobre esa silla, que es la facultad. Entonces ahí es donde ganaba ese alumno o alumna, porque era cierto lo que decía. Los profesores de esta casa de estudio estamos con los objetos con los que tomamos contacto o con los que pareciera que tenemos la posesión, en realidad somos servidores de la posesión. Estamos vinculados a los mismos por una relación de dependencia. Ahora bien, yo estoy en mi oficina, en mi estudio jurídico inmobiliario, yo estoy acá trabajando y tengo, por ejemplo, documentación de mis clientes. Yo saco un documento, una escritura y demás, o un, qué sé yo, por ahí me dejan algún objeto a título simplemente de la apreciación, y yo estoy vinculado a ella por una relación, yo soy un servidor de la posesión también, pero no por una relación de dependencia, sino por una relación de servicio. Porque yo tengo un contrato de servicio con los clientes, en virtud de la cual estoy en el contacto con esas cosas por esa relación de servicio. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a los que arreglan una computadora, el servicio técnico. ¿Cuál es el vínculo desde el punto de vista de la posesión que tiene con el objeto? Servidor de la posesión. ¿Por qué servidor de la posesión? Porque lo que une al técnico reparador con el dueño de ese objeto es un contrato de servicio, una reparación. Entonces, obviamente que ese es el encuadramiento legal que le cabe respecto de la cuestión posesoria. Lo mismo sucede, y si seguimos con los ejemplos, con el hospedaje, estamos hablando del contrato de hospedaje ya directamente, hoteles y demás, respecto de los objetos, digamos, que están allí contenidos. Y la hospitalidad, en los casos donde no tenemos la contraprestación pecuniaria que se da en el hospedaje cuando albergamos a un tío, tía, lo que sea. Esos son servidores de la posesión. ¿Y por qué los estudiamos o por qué se ha creado una nueva clasificación dentro de la posesión y la tenencia? ¿Por qué se ha creado una especie de figura intermedia entre las dos? Porque era necesario aclarar que en la tenencia, para que sea tenencia puramente tenencia, no tiene que haberse, no tiene que tratarse de un servidor de la posesión. Por ejemplo, un contrato de locación, claramente que el locatario no es un servidor de la posesión. No está unido por un contrato de servicio, o por un contrato de relación de dependencia, un contrato de trabajo. No, no. Es un tenedor porque está vinculado por un contrato de naturaleza particular que no está contenido en el 1911 segundo párrafo. Y así en general. Es decir, cualquier persona que tenga algo, no porque yo le haya contratado a ese sereno que me cuide, bueno, en ese caso es un servidor de la posesión. Pero si estamos hablando de cualquier persona que ocasionalmente está en la tenencia de algo, reconociendo que otro es el dueño, desde luego que eso es tenencia. Los servidores de la posesión son muy concretos y son los que están mencionados allí. ¿Por qué se lo menciona acá? ¿Por qué se lo estudia como figura nueva? Les decía. Porque los servidores de la posesión tienen el ejercicio de las acciones posesorias de la misma manera que la tienen los poseedores. Pueden reivindicar, perdón, pueden accionar posesoriamente, pueden plantear las defensas que le otorgan los códigos procesales, pero además tienen el ejercicio extrajudicial de la posesión, que ya vamos a hablar. Ustedes dirán, ejercicio extrajudicial de la posesión, o sea, la defensa extrajudicial de la posesión. Bueno, raro, ¿no? Pero sí existe, y desde luego que se ejerce, y con el nivel de inseguridad que existe, cada vez se ejerce más, inclusive. Es decir, hay dos figuras que se han derogado de la nueva regulación, que son, que es la cuasiposesión y la yuxtaposesión, han, digamos, se ha quitado, se han quitado el código civil y comercial, la cuasiposesión era, desde luego, una relación que había con algo inmaterial, es decir, la relación de una persona con un derecho, no se llamaba posesión, se llamaba cuasiposesión, porque no era cosa, era derecho. Lo que pasa es que como se clasificó mejor, y se estableció que para que haya posesión tiene que haber cosa, si lo que hay es derecho y no cosa, en ese caso no hay directamente posesión. Antes se decía, bueno, esa es una cuasiposesión, directamente hoy se la desechó. Estuvo antes en el código, ya no está más. Y la yuxtaposesión era un contacto efímero, simple, entre una persona, pero sin ejercer esa persona, una voluntad consciente de ejercer ese contacto, esa relación de hecho. Se pone el ejemplo de una persona, por ejemplo, dormida, que toma algo, que agarra algo, o de una persona que está privada de su conciencia, y que toma cosas, o ejerce un contacto de aprehensión con cosas. En ese caso se decía que esa era una yuxtaposesión, porque había contacto, pero le faltaba voluntad de ejercer una relación de hecho, simplemente por la privación de conciencia que tenía la persona que lo estaba haciendo. Bueno, eso también se desechó del código civil y comercial, no lo tenemos más. La posesión... ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien o no? Ese es el momento, cuando agarro el café, donde ustedes tienen que decir, sí, estamos perfectos, o hacerle una pregunta, entonces me estiran ahí unos segundos para que yo pueda hacer la toma tranquila. La posesión... No me tranquilo, pero... Bueno, gracias. La posesión tiene elementos, ¿sí? A ver, si nos fijamos en el programa... Bien. La posesión tiene dos elementos. Cuando nosotros estudiamos los derechos reales, vimos que los derechos reales tenían varios elementos. Cuando estudiamos el objeto, vimos que el objeto tenía sus elementos, y cuando vemos la posesión, vemos que la posesión tiene también sus elementos. Los elementos de los derechos reales son dos. Por un lado, el corpus, la cosa, y por otro lado, el ánimos, la voluntad, la intención. Respecto al corpus, estamos hablando del corpus como una cosa, como un objeto con corporeidad, sobre la cual se ejercen los actos posesorios. Estamos hablando de una inmediatez, un contacto del poseedor o de alguien a su nombre, en forma directa con la cosa, o indirectamente a través de algo que represente la cosa. En forma directa, por ejemplo, bueno, justamente los actos posesorios. La permanencia, el cuidado, si fuera un inmueble, el cerramiento, la exclusión de terceros, la ejecución de mejoras, el pago de los tributos, de los servicios. Y si fuera una posesión indirecta, bueno, la carta de porte, o un título representativo de la cosa, indica la existencia de una posesión de tipo indirecta. Algo que alguien tiene, que alguien posee, mejor dicho, pero que todavía, por ejemplo, no le fue entregado, porque figura o está representada en una carta de porte. Esa es la posesión indirecta. Pero en todos los casos hay corpus. ¿Bien? El otro elemento es el del ánimos. El ánimo es la voluntad, la intención de poseer la cosa. De acuerdo a la teoría de Sabiní, ese ánimos tiene que ser ánimos dominio. Tiene que ser una voluntad de ejercicio de dominio. Y, de acuerdo a Yerin, ese ánimo debe ser simplemente una detentación. La detentación es esto, no es tener consciente. Nada más. No necesariamente a título de dueño. No exige Yerin que esa detentación, o esa intención de poseer la cosa, sea a título de dueño. No, simplemente exige una detentación consciente por parte del sujeto que detenta la cosa. La cuestión es cuál prevalece. Y esas son dos teorías importantes que corresponde analizar. Para Sabiní, que es el principal exponente de la teoría subjetiva, para que haya posesión tiene que haber una intención de poseer la cosa con ánimo de dueño. Es decir, ese sometimiento, esa sujeción de la cosa a la voluntad del sujeto, tiene que hacerse con la intención de ejercer sobre esa cosa un derecho real, directamente. Para sí, para sí mismo. Exige que exista ese sometimiento con ánimo de dueño. En cambio, Yerin dice que, bueno, él está representando la teoría objetiva. Él lo que analiza es que, en realidad, no se necesita el ánimo, el ánimo domini, es decir, el ánimo como para ejercer sobre la cosa un derecho real. Nos lleva hasta ese extremo, Yerin. Porque él lo que analiza es que, como la posesión se presume, y de hecho, se presume la posesión, nosotros la tenemos consagrada así en el Código Civil y Comercial, como la posesión se presume, solamente tiene que haber detentación consciente por parte del sujeto y no tiene que haber una disposición legal que contradiga la posibilidad de la posesión. Es decir, para Yerin, siempre que haya detentación consciente habrá posesión, salvo que una disposición legal niegue o prive al sujeto poseedor de que justamente eso sea posesión. Como por ejemplo los alquileres. Los inquilinos, por una cuestión normativa, no pueden ser considerados poseedores porque están vinculados con los sujetos reconociendo que el locador a quien le pagan todos los meses el alquiler son los poseedores. Entonces, Yerin exige objetivamente que haya detentación consciente como la posesión se presume, todos son poseedores salvo que haya una disposición legal que niegue la posibilidad de que sea posesión. Bueno, desde luego que hay fórmulas para entender fórmulas tipo matemáticas para comprender estas dos teorías. ¿Sí? fíjense ustedes si X es posesión y es tenencia A es mínimo indispensable de voluntad estamos hablando de A minúscula que es lo que pide Yerin mínimo indispensable de voluntad en el caso de Sabini animus dominico con A mayúscula C corpus y N la disposición legal que niega la posesión. Vamos a hablar de la posesión para entenderlo fácil, ¿no? Para que haya posesión se requiere A minúscula mínimo indispensable A mayúscula animus dominic y corpus. ¿Sí? Para Yerin para que haya posesión solamente se requiere mínimo indispensable y corpus. Nada más. No se requiere animus dominic. ¿Por qué para Yerin no se requiere animus dominic? Porque él dice no se puede forzar a los poseedores a que acrediten el animus dominic para ser considerados poseedores. No se le puede exigir a los poseedores que acrediten el animus domini, el animus de dueño para ejercer sobre el acoso un derecho real para recién allí ser tratados como poseedores. Son poseedores por el simple hecho de detentar conscientemente una cosa. A ver, yo detento conscientemente una cosa, sé yo, soy presumiblemente poseedor de la cosa. Con una presunción iuristantum, es decir, hasta que alguien demuestre que no soy yo el poseedor de esa cosa mueble no registrable, sé yo, bueno, soy el poseedor, porque solamente requiere mínimo indispensable de voluntad. En el caso de la tenencia, para Sabini se requiere ese mínimo indispensable voluntad y corpus, desde luego no exige la A mayúscula que es la que exige cuando estamos hablando de animus domini para la posesión, y la tenencia para Iering exige mínimo indispensable y corpus, lo mismo que la posesión, pero una disposición legal que niega la posibilidad de que haya posesión en ese caso. como el de los comodatarios están vinculados a esa cosa comodatada en función de un contrato donde reconocen en el comodante la titularidad del derecho real sobre el objeto. Esos son comodatarios, son simplemente personas que usan y gozan de un objeto ajeno en virtud de un contrato, bien, reconociendo en ese titular el derecho real y no solo eso sino además la posesión. Estas teorías ayudan a comprender mejor las diferencias doctrinales en las que estamos. La pregunta es ¿cuál creen ustedes que adopta como teoría, ¿cuál de las dos teorías adopta nuestro código civil y comercial para explicar el ánimos? Para explicar el ánimos. ¿Qué es necesario? ¿O a quién seguimos respecto del ánimos? ¿A Sabini o a Ieri? ¿A Sabini puede ser, profesor? ¿Quién? ¿A Sabini? ¿Quién opina lo contrario? Bueno, si están todos de acuerdo con el caballero, explíquenme entonces por qué Sabini. ¿Por qué Sabini? Sabini dice que sí o sí es que tiene que haber un ánimos dominio, profesor. Ajá. ¿Y el código entiende que también todos los poseedores deben tener ánimos domini para ser poseedores? Ah, no. Fíjense que el código ha sido mucho más ha sido mucho más este mucho más abierto y mucho más objetivo en este punto. En su momento, si hacemos historia, Vélez-Argel pareciera tomar la tesis subjetiva que es la de Sabini cuando comienza regulando en el 2315 la cuestión de la posesión. Pero, finalmente, ya Dalmacio Bélez-Argel en el artículo 2363 adoptó por la teoría objetiva cuando estableció que la posesión se presume. En algún momento decía él posee porque posee pero después estableció en el 2363 ya derogado la teoría objetiva. El código civil y comercial adopta la teoría de Yering, la teoría objetiva cuando establece la presunción siempre hasta tanto se demuestra en lo contrario yuristantum de la posesión. Adopta la teoría de Yering respecto no de si es un hecho o un derecho la posesión. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de la naturaleza jurídica de la posesión si es un hecho o un derecho. Estoy hablando del animus. Si el animus tiene que ser domini o si tiene que ser de tentación consciente. En el 1911 lo que hace el código civil y comercial es proteger cuidar por un lado la relación directa real que existe o que pueda existir entre el titular de esa posesión y la cosa y por otro lado indirectamente el derecho que subyace es decir el hecho material de la detentación está protegida e indirectamente el derecho que subyace o pudiera subyacer sobre el objeto sobre el cual se está ejerciendo la posesión. Fíjense que en 1911 dice presunción de poseedor o servidor de la posesión se presume a menos que exista prueba en contrario que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Se presume que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Después sigue diciendo en la segunda parte lo que yo expliqué de los servidores de la posesión quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia servicios pedazos hospitalidad se llama en este código servidor de la posesión. Bueno, sí, sí, está bien perfecto. Me aclara un poco mejor también que existe el servidor de la posesión pero la primera parte me dice se presume a menos que exista prueba en contrario que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Fíjense, pareciera ser que directamente tomó esto. ¿Sí? Se presume que es poseedor quien tiene un poder de hecho sobre una cosa a menos que exista prueba en contrario. Fíjense como ya me está diciendo siempre hay algo que me puede descartar la existencia de la posesión por ejemplo la disposición legal en contrario. Adopta completamente la teoría de Yering respecto del animus que es como debe ser como dice Yering. Ahora bien la posesión en cuanto al código civil de Vélezar fiel en el código de Vélez era un elemento de los derechos reales. en el nuevo código civil y comercial la posesión no es un elemento de los derechos reales. ¿Sí? No es un elemento. Vélezar en ese sentido por allí quizás en este punto adolecía de la comprensión que hoy doctrinariamente se tiene obviamente producto de la evolución jurídica que ha tenido el derecho. Hoy la posesión no es un elemento de los derechos reales. Es un instituto que se estudia porque trae consecuencias jurídicas respecto de lo que después se consagra o no como derecho real. Pero no es un elemento de los derechos reales. Ni se requiere para su existencia porque por ejemplo en el caso de la hipoteca que es un derecho real ni siquiera necesita existir la posesión. No existe la posesión allí. O en la prenda de crédito por ejemplo no existe la posesión porque esos derechos reales se ejercen sin posesión. Bien. A ver un poquito el programa. Bien. Esto de la de la inmutabilidad de la de la posesión y demás me lleva a estudiar lo que tiene que ver con la causa de la posesión. Y estamos hablando de la causa de la posesión no la causa de los derechos reales. Ojo con esto. Cuando hablamos de la causa de la posesión estamos refiriéndonos a como dice el concepto los actos jurídicos o los hechos con consecuencias jurídicas sean lícitos o ilícitos que originan una relación de poder una relación fáctica con una cosa o bien una relación que puede ser real es decir de derecho que pueda consistir en la tenencia o la posesión de esa cosa. Ahí tienen ustedes un concepto sobre cuál es la causa de la posesión o a qué se considera la causa de la posesión siempre entendiendo que hablamos de actos jurídicos o hechos jurídicos con consecuencia legal sean lícitos o ilícitos en cuanto a los hechos que originan una relación de poder que consiste en tenencia o posesión. Ahora bien la regla general es que esa causa que da origen a la relación de poder es invariable durante todo el transcurso de la relación posesoria. La causa es inmutable porque hay un artículo que establece la inmutabilidad de la causa que es de 1915 que establece que nadie puede cambiar la causa de su posesión por sí misma. La causa de la posesión no cambia. Entonces una persona que ingresa como locatario de una cosa desde luego la posesión que tiene en realidad es tenencia y esa causa se mantiene porque entró en contacto con la cosa en virtud de un contrato alquiler y esa causa se va a mantener durante todo el periodo durante el cual la persona esté teniendo esa cosa comportándose como representante del dueño y nadie la puede cambiar. El principio es que la causa no varía pero en realidad puede llegar a variar cuando hubiera una un acto unilateral por parte del sujeto que está en la posesión de esa cosa que es la intervención la intervención implica esencialmente eso un cambio en la causa de la posesión que normalmente es unilateral pero que también existe bilateralmente unilateralmente podría ser por ejemplo en el caso de un apoderamiento podría ser en el caso de un abuso de confianza un locatario que tenía que devolver el objeto por finalización del plazo contractual y decidió permanecer en el mismo conduciéndose a partir de ese momento como dueño total el propietario tiene muchas casas no necesita esta yo si la necesito y punto y me quedo acá y lo desconozco o puede darse por ejemplo bilateralmente cuando hubiera algún tipo de contrato o vínculo donde inicié como por ejemplo tenedor y pasé a ser poseedor o inicié como poseedor de una cosa y me convertí en tenedor de la misma nosotros tenemos por ejemplo el constituto posesorio y el traditio brevimanu en el constituto posesorio una persona es dueña de una cosa inicia el vínculo posesorio porque compró la cosa y después de un tiempo decide vender la cosa a un tercero pero no le entrega la cosa sino que cambia la causa de la posesión y se constituye en poseedor de esa persona a la que le vendió la propiedad o en el caso del traditio brevimanu donde estoy alquilando un inmueble o estoy alquilando un auto manejo remis por ejemplo o lo que sería macheto manejo uber ajeno y o cabify o alguna de esas modalidades y de ser un tenedor de la cosa que ingresé en contacto en virtud de una contrato alquiler por ejemplo con esa cosa paso a comprar la cosa de golpe de ser un inquilino paso a ser el dueño no tengo que devolverle la cosa y esperar a que tome posesión el dueño y después me la entregue nuevamente sino que directamente continúo en la relación fáctica con la cosa pero cambiando de tenedor a poseedor en virtud de que en virtud de un acto bilateral llamado contrato de compra venta ese es el tradicio brevi mano y eso está consagrado y regulado en los artículos 1923 y 1915 bien qué más la posesión puede ser y esta es una clasificación que sería conveniente tenerla presente porque es esencial para la comprensión de la posesión la aprehensión de esta clasificación la posesión puede ser legítima o ilegítima esencial si es ilegítima puede ser de buena fe de mala fe la mala fe puede ser simple o puede ser viciosa y si es viciosa puede estar referida a bienes muebles o inmuebles cada una de estas clasificaciones tiene su concepto tiene su descripción la mala fe por ejemplo simple no está regulada está regulada la mala fe viciosa la mala fe simple se conceptualiza por exclusión entonces uno tiene que estar digamos con este tema bien comprendido tampoco está definida la posesión la posesión legítima lo que hace el artículo 1916 es otorgar una presunción de legitimidad a toda la relación posesora y es una de las primeras presunciones de las cuatro presunciones que hay diciendo que una posesión legítima es aquella que exterioriza la existencia de un derecho real entonces tenemos posesión legítima cuando tenemos una esterilización del derecho real la posesión legítima entonces es la que se adquiere en virtud de un de un título y de un modo suficiente que digamos envuelven todo un derecho que el titular posee sobre ese objeto la posesión ilegítima está definida por supuesto en el 1916 y menciona que hay posesión ilegítima cuando esa relación no jurídica sino esa relación con la cosa es ejercida sin haber sido constituido regularmente un derecho real cuando no se constituyó el derecho real de un modo legal esa posesión es ilegítima caso por ejemplo la de los titulares de inmuebles a través de boletos de compra venta y no de escrituras traslativas de dominio consagradas en contratos de compra venta bueno entonces en ese caso la presunción es ilegítima porque los inmuebles exigen como ya explicamos en una de las clases pasadas exige que se cuente con un título suficiente cuando no hay un título suficiente no tenemos nosotros una posesión legítima sino tenemos posesión ilegítima lo que pasa que acá entra a jugar otra de las presunciones toda posesión ilegítima se presume de buena fe entonces si ustedes se fijan ya tenemos que en principio toda relación de poder como la que yo tengo con esta tijera cuántos elementos tiene el profe en su escritorio toda relación de poder se presume legítima porque así está establecido toda relación de poder se presume legítima ahora bien toda posesión ilegítima se presume de buena fe y ahí es donde entramos nosotros a batallar con esta cuestión de la de la buena fe caso de los boletos de compra venta el que se haga titular por supuesto no ingresó rompiendo candados de entrada se presume en su buena fe que inclusive la podrá acreditar a través del instrumento compra-venta boleto de compra-venta respectivo pero ahí tenemos nosotros otra parte de las otra de las presunciones lo que tiene la buena fe la buena fe en la posesión es un elemento sumamente importante muy trascendente porque la razón por la que estudiamos tanto la posesión de buena y mala fe es por los efectos jurídicos que uno trae respecto del otro las consecuencias legales no son las mismas cuando la posesión es de buena fe que cuando es de mala fe el poseedor de buena fe mantiene la invariabilidad de su posesión desde el comienzo y eso hace que tenga derecho a reembolso de todos los gastos en los que haya incurrido mejoras ampliaciones cualquier tipo de innovación que haya introducido si llegara a tener que devolver en virtud de una acción reivindicatoria al ser un poseedor de buena fe tiene derechos que el de mala fe no necesariamente los tiene el poseedor de buena fe además tiene un derecho de retención sobre las cosas para hacer valer los créditos en virtud de esos gastos que en los cuales quizás incurrió para el mantenimiento de la cosa y por supuesto que la posesión de buena fe otorga la posibilidad de usucapir o de adquirir por prescripción adquisitiva a los 10 años vamos a suponer el caso del justo título una persona que adquiere en virtud de un contrato de compra venta escritura pública bien legal pero el otorgante era incapaz no había cumplido los 18 años que exige la norma para vender algo entonces si se dio de esa manera desde luego que se podía reclamar dentro de los 10 años desde el momento del otorgamiento del acto transaccional pero al cabo de los 10 años y no de los 20 se sanea ese vicio consistente en la incapacidad del transmitente y puede adquirir por prescripción adquisitiva breve el dominio de ese inmueble usted era bueno pero pasó por el escribano como puede ser y se le puede haber pasado o pudo no haber tenido en cuenta que el que transfería uno de los hermanos 45 años en principio estamos hablando de su mayor de edad pero resulta que el caballero era solamente el cotitular no era el titular no era el titular del dominio había un condominio y se transfirió como si fuera exclusivamente de él y no hubo en el medio una convalidación que ya vimos en la unidad uno no hubo convalidación del acto jurídico entonces cuál es el remedio que tiene el adquirente que tiene una posesión ilegítima pero de buena fe tiene como remedio la purga del vicio al cabo de los diez años ¿por qué? porque es un poseedor de buena fe distinto sería si fuera de mala fe si fuera de mala fe tiene que reintegrar las cosas tiene que reintegrar los frutos no tiene derecho de retención etcétera 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 bien cosas relevantes a ver qué más la mala fe simple como les dije se define por descarte la mala fe viciosa está presente o debe estar presente desde el comienzo de la relación posesoria de manera tal que el poseedor conoce su ilegitimidad para la relación posesoria y esta mala fe viciosa en el caso de los inmuebles y los inmuebles esencialmente es la misma en ambos casos estamos hablando de que puede haber por ejemplo abuso de confianza es un elemento común en los dos pero en el caso de los inmuebles tenemos nosotros el hurto y la estafa antes llamada este leonato y en el caso de los inmuebles violencia o su equivalente intimidación que tienen el mismo efecto jurídico o clandestinidad cada uno obviamente tiene su concepto no forzosamente en el código civil y comercial que siendo un código muy conceptual no ha conceptualizado todos los institutos pero si la dogmática jurídica hizo que nosotros por ejemplo tengamos definido qué es clandestinidad qué es violencia qué es intimidación porque si bien tienen el mismo efecto jurídico la producción de uno o de otro difieren por la modalidad justamente en la que se comporta el poseedor ilegítimo así que bueno eso eso es importante déjenme que fije el programa creo que están esencialmente todos los elementos hay algunas cosas que se han quitado del programa y no voy a no voy a mencionarlas para no para no confundir o para no sobreabundar en cosas que no tienen que no tienen digamos mayor trascendencia si quiero mencionarles este tema del boleto de compra-venta anteriormente el código el código civil y comercial consideraba que a través de la reforma que se hizo mediante la ley 17711 del año 68 se había incorporado un artículo que establecía que se consideraba legítima la adquisición de posesión de inmuebles de buena fe mediando boleto de compra-venta ese artículo estaba completamente completamente a contrasentido de lo que se considera que es la posesión legítima porque para que haya posesión legítima tiene que haber ejercicio de un derecho real que sea constituido legalmente y el boleto de compra-venta no adquiere legalmente el derecho real sobre un inmueble entonces no podía ser considerada legítima este artículo era un contrasentido en el código y eso se ha quitado en el código civil y comercial actual la posesión perdón la adquisición de la posesión de inmuebles mediante boleto de compra-venta no otorga una posesión legítima sino que es ilegítima pero sigue siendo de buena fe donde el titular de ese inmueble tiene el derecho tiene un derecho personal a la cosa no a un derecho real esto es importante que se quede fijado en la memoria ¿no es cierto? el titular de un inmueble por boleto no tiene derecho real sino un derecho personal que le permite exigir a ese vendedor el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio el vendedor por supuesto está obligado además de cobrar la suma que le corresponde a escriturar entregar la cosa y demás y no puede haber derechos reales porque no se cumple la teoría de la doble causa si ustedes acuerdan no tenemos título suficiente podemos llegar a tener un modo suficiente porque hay tradición pero no hay título suficiente que para los inmuebles es la escritura pública normalmente en el tráfico inmobiliario se hace un boleto pero inmediatamente se hace la escritura porque la escritura es la que transfiere el dominio aún antes la inscripción en el registro de la propiedad correspondiente es entre las partes la que transfiere el dominio la celebración de la escritura correspondiente por eso es que no hay título suficiente no hay posesión legítima solo hay buena fe fíjense que el boleto ni siquiera es considerado un justo título porque el justo título de acuerdo al 1892 es aquel que se adquiere en virtud de un acto jurídico donde al transmitente le falta capacidad o legitimidad hemos dado ejemplos en esta charla sobre ese tema ahora bien el boleto de compra-venta no es un papel pintado el boleto de compra-venta tiene efectos jurídicos importantes en dos artículos el 1170 y el 1171 en cuanto a la obligatoriedad por ejemplo del otorgamiento de la posesión la posibilidad de repeler medidas cautelares embargos desinteresar a terceros separar o quitar de un concurso de acreedores o de una de una verificación de créditos un inmueble que le pertenezca al concursado cuando previamente figura un instrumento boleto de compra-venta que tenga fecha cierta que tenga firmas que tenga pago de por lo menos 25% del precio acordado donde haya una posesión fíjese si no hubiera posesión el 1170 y el 1171 no tendrían aplicación práctica tiene que haber posesión en el adquirente por boleto entonces no es un papel pintado tiene efectos legales la posesión por boleto ejerce un papel importante la posesión de buena fe en ese caso que permite inclusive dentro del plazo de 5 años una doctrina dice dentro del plazo de 1 afortunadamente es minoritaria dentro del plazo de 5 años otorga la posibilidad de plantear la escrituración el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio porque si no se plantea en el término de 5 años se presenta la prescripción liberatoria por parte del vendedor respecto de las obligaciones de esa compraventa por boleto bueno quizás pueda parecer que me estoy yendo de mambo pero es importante que sepan que los boletos de compraventa no son eternos no son eternos y tampoco al no transferir dominio están exentos de tener que presentarse en caso de una sucesión con el boleto a hacerlo valer porque bueno si fallece el titular registral de un inmueble que previamente lo vendió por boleto habrá que abrir sucesión para poder o presentarse a la sucesión para poder obtener la traslación dominial porque el titular ya no está y si ya no está no se puede hacer una traslación dominial en principio salvo que haya poder irrevocable y demás pero en principio habrá que meterse en esas sucesiones o concursos para hacer valer los derechos bien hasta acá ¿alguna duda? ¿no? no profesor ¿ninguna? bueno nos vemos la próxima entonces hasta luego profe hasta luego gracias hasta luego doctor gracias gracias